Música Dentro de las novedades del Consejo Escolar, podemos mencionar que en el día de ayer se inició la obra de instalación de gas envasado en la escuela número 16 del paraje Monsalvo. Esta es una obra muy esperada por toda la comunidad de la escuela rural porque les permite tener mayor calidad para el próximo invierno. La obra consiste en hacer todo el tendido de cañería y la instalación de 3 calefactores y de una boca para un termotanque. Así que en el día de ayer nos hicimos presentes los 4 consejeros escolares más el inspector de la DPI para hacer el acta de inicio de la obra. La verdad que muy contentos porque tuvimos más de 5 oferentes, todos gasistas de la localidad. Y bueno, fue adjudicada a la empresa de Jonathan Echeverría, que es de la localidad de Las Armas. Eso en cuanto a obras que se llevan adelante con fondos del Consejo Escolar. Y también en lo que respecta a infraestructura, hemos avanzado mucho en lo que son las obras del Fondo de Financiamiento Educativo, es decir, las obras que está llevando adelante el municipio, con en algunos casos, o en la mayoría de los casos, con personal municipal. Se dio inicio a la obra de pintura en la Escuela Número 13 de Las Armas. Allí también se sigue trabajando en la refacción del comedor escolar de Las Armas. La mayor parte de la obra se hizo durante el receso, pero aún se sigue trabajando en la colocación de cerámicos debajo de las mesadas. Después se va a hacer la instalación de bajos mesadas totalmente nuevos, que creemos que ya para fin de año, fin de diciembre, va a poder estar finalizada esa obra. En el comedor escolar centralizado también se siguió trabajando, fue una obra que se inició en el receso y se ha continuado trabajando, con la instalación de un tanque cisterna, el cambio de dos tanques que están en la parte superior de la cubierta. Esto nos permite tener mayor caudal de agua, que en época de verano solíamos tener algún tipo de inconveniente. Y también faltan algunas cuestiones que tienen que ver con la colocación de cerámicos y los bajos mesadas. En el jardín 901 también se estuvo trabajando en la instalación de una cocina, donde hubo que hacer algunas modificaciones en lo que tenía que ver con la mampostería, para que pudiéramos colocar esta nueva cocina que es más grande. Y también se amplió la red de gas. Y bueno, se hicieron varios trabajos de mantenimiento, para poder cumplir con toda la normativa en la instalación de esta cocina y la ampliación de la red de gas. También esto es una obra que estaba muy esperada principalmente por el personal que trabaja en la cocina año a año. La matrícula del jardín 901, del jardín Primavera, como todos lo conocemos, ha ido aumentando y era totalmente necesario poder reemplazar la cocina, que la anterior funcionaba, pero era de dimensiones que no eran acordes para la matrícula que están atendiendo. Sí, sí, las obras de financiamiento que se realizan con el Fondo de Financiamiento Educativo, aún nos quedan dos etapas de la cubierta, del reemplazo o refacción de cubierta de la escuela normal, el reemplazo de aberturas en la escuela 501, que esto ya han sido solicitados los presupuestos, nuestra arquitecta hizo la memoria descriptiva, por parte de obras públicas del municipio ya solicitaron los correspondientes presupuestos, y bueno, también es una obra que en breve va a comenzar. También se está desarrollando la obra que tiene que ver con la construcción del cerco perimetral del CPI para todos los maipuenses, por ahí la ex Escuela 10. Esto es una obra que también fue incluida en el Fondo de Financiamiento Educativo, que comprende la construcción de un cerco perimetral nuevo en todo el perímetro de la escuela. También, qué linda con el polideportivo. Ya se pueden ver los trabajos preliminares, que fue la extracción de los árboles que por ahí interrumpían la medianera, la remoción del alambrado existente que estaba deteriorado, y bueno, también ya se ha adquirido el material para que el personal municipal lleve adelante esta obra. Así que bueno, la verdad es que muy contentos porque se han podido realizar mucha cantidad de obras en distintos establecimientos que eran sumamente necesarias para el normal funcionamiento. Gracias. Gracias.